Una mujer nos envían las imágenes de un jovencito que fue asesinado aparentemente por problemas con bandas rivales en la calle María Trinidad Sánchez en el Cachón de la Rubia. Según nos cuentan, el joven era perseguido y entró a una vivienda donde fue acribillado por otros delincuentes. Le respondo desde el Cachón de la Rubia, Santo Domingo Oeste. Este individuo fue tiroteado dentro de una vivienda donde se encontraba la dueña de la casa con su niña. Ella tuvo que salir de favorida porque una banda fuertemente armada le cayeron a tiro, se armó un tiroteo donde él resultó muerto dentro de esa vivienda. Por riñas, por no sabemos por qué, pero resultó tiroteado y no sabemos si está muerto, específicamente en la calle María Trinidad Sánchez en el Cachón de la Rubia.